La Hora de la Paz La Hora de la Paz Perdón, mujer. Yo no debía hacer esto. Perdón, mujer. Daniela, Dani. Dani. Señora, su hija está muerta. Dame, dame. Quieta. Suéltela. Suéltela. Déjela tranquila. Traigo mi camilla. Cuidado. Ya viene el médico, mi amor. Ya viene el médico. Yo sé que tú me puedes escuchar. Háblame, Daniela. Háblame. Háblame. Tú no te alcanzas a imaginar todo lo que te he extrañado. Tengo tantas cosas que contarte. Yo no quiero más de esto. Yo estoy cansada. No entiendo para qué luchar tanto. para qué haberme ganado tantos enemigos, para qué tanto dinero si tú estás así. Yo quiero que me hables. ¿Cómo te parece que Albeiro está comiendo de mi mano? Si tú lo vieras, te morirías de la risa. Es una delicia. Quiero que me devuelva mi hija ya. Haga lo que tenga que hacer. Cuando eras una niña, como corrías por aquí. Jugabas en este parque con todos estos muertos de hambre. Tienes que conocer a tu hermano. No te imaginas cómo quedó lindo. Es que si no fuera lindo ese niño, yo lo botaba. No caminabas por estas calles como una reina, Dani. Porque siempre has sido una reina. Así le arda a quien le arda. Eres la reina de este barrio y de esta ciudad. Yo tengo que mostrar una cosa que te compré. Mira. Es divina. Te queda hermosa. Ya sé que quieres ir a ver al idiota Hernán Darío. Hemos cometido muchos errores. De aquí en adelante no nos podemos equivocar. Yo voy a hacer lo que sea, Daniela. Lo que sea. Hola, si quieres ver contenido exclusivo de Sin Seno Si Hay Paraíso, suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!